World of Warcraft es sin duda uno de los títulos que más impacto ha tenido en la industria de los videojuegos. El exitoso RPG masivo multiplayer en línea, o MMORPG, ha sido por muchos años la fuerza dominante del género, encontrándose en el primer lugar del mismo con un estimado de 115 millones y medio de jugadores, de los cuales más de 2 millones se conectan a diario para pasear por Azeroth. El título ha ido más allá de los juegos para convertirse en un fenómeno cultural que ha aparecido en series de televisión e incluso tiene su propia película. En 2019 Blizzard decidió traer de vuelta la antigua experiencia de World of Warcraft con Classic, y bajo la misma línea de regresar a los jugadores a esa experiencia, hace un par de semanas se relanzó la expansión que vio luz en el 2007, The Burning Crusade, junto con sus respectivas razas, los elfos de sangre y los draenei. Veamos como ha sido el regreso a esta expansión y una de sus razas, la cual es de las más usadas por los jugadores, los Blood Elf o elfos de sangre. Hey que tal legión yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, bienvenidos. World of Warcraft no sería lo mismo que es el día de hoy sin The Burning Crusade. La expansión llegó unos años después de que el juego fue lanzado al público, si bien se puede argumentar que algunas otras expansiones tuvieron más jugadores o fueron el punto más alto de World of Warcraft, fue The Burning Crusade lo que le otorgó al juego masivo en línea la dirección necesaria para poder evolucionar y aplicar cambios que harían de este juego adictivo, recompensante y una mejor experiencia en general. Muchos jugadores recuerdan WoW justo como The Burning Crusade lo moldeó y fue el punto de entrada para muchos de nosotros. Y como no recordarla como una de las mejores expansiones, de World of Warcraft, si trajo al juego una de las amenazas más grandes dentro del mundo de Warcraft, la Legión Ardiente. La fuerza que ha movido las grandes guerras dentro de Azeroth y que en esta ocasión requería que la Alianza y la Horda se unieran para poner a Azeroth a salvo. Y no solamente eso, también permitió a los jugadores salir a Outland o Terrayende para combatir a la Legión en su territorio a través del famoso portal oscuro. Además, también balanceo mejor el juego con la inclusión de nuevas razas. Permitió que la Horda pudiera tener paladines, clase dominada por los Blood Elf, y que la Alianza se hiciera de Shamanes a través de los Draenei. Ahora que esta expansión está de vuelta, veamos y recordemos que es lo que nos espera. Esto es en realidad una cantidad considerable de contenido. Pero empecemos por la historia de los Elfos de Sangre. Los Elfos son una de las razas más antiguas de Azeroth, raza dominante de las artes de la magia, el cual en algún punto se convertirá en su regalo para los humanos. Durante el reinado de la Reina Asshara, existió un grupo de Elfos que dominaba magia que no era común y que se consideraba una herejía. Para esto, la secta de Elfos, conocida como los Highborn o los Altonatos, utilizaban el poder del Pozo de la Eternidad. La Reina vio utilidad en las habilidades de esta secta y le pidió que abrieran portales que permitieran a la Legión Ardiente cruzar hacia Azeroth. Esto resultó en la Guerra de los Ancestros, una de las guerras más importantes de la historia de Azeroth. La Reina esperaba que Sargeras utilizara el portal para llegar al continente de Calmidor. Sin embargo, el que una vez fue el mejor guerrero y el más noble de los Titanes, Sargeras, ahora líder de la Legión Ardiente, nunca llegó y una resistencia de los Elfos y su alianza destruyeron los planes de la reina Ashara. El resultado de esto fue la destrucción del Pozo de la Eternidad, fuente de poder de los Elfos, pero que sobrevivió gracias a Illidan Stormrage, un demonio rebelde que tomó frascos del pozo antes de su destrucción. Otra consecuencia fue el nacimiento de los Naga, transformación que fue el castigo de los dioses a los Elfos que apoyaron a la reina y en la creación de Quel'Thalas. Este último fue el reino construido por los Elfos que componían el Altonato, al menos los sobrevivientes que fueron exiliados. En su nuevo reino, los llamados Altos Elfos vivieron relativamente en paz, donde se volvieron dependientes de la nueva fuente de magia, la Fuente del Sol, el cual crearon a partir de un frasco que robaron del Pozo de la Eternidad. Crearon la ciudad de Silvermoon o Lunargenta alrededor de esta nueva fuente a la cual se volverían adictos. El reino fue próspero y lidió unas cuantas batallas contra los Trolls Amani. En una de estas ocasiones acudieron a los humanos en búsqueda de ayuda para detener a la amenaza Amani. A cambio, los Elfos enseñaron a un grupo de humanos el cómo dominar las artes de la magia. Después de destruir la fuente de poder de los Amani, los Altos Elfos vivieron en paz hasta que, uno de mis personajes favoritos de este universo, el príncipe Arthas invadió su reino con la plaga durante la tercera guerra y lo hizo caer. Tras enterarse de esto, el elfo Caelthas Sunstrider, príncipe del reino y el último de la familia real, regresó al reino para tratar de salvar a los elfos sobrevivientes. Para evitar una catástrofe, destruyó la Fuente del Sol, la cual se había vuelto maligna y que era la fuente de poder de su raza. Con esto, tomó a los sobrevivientes y los alejó de la zona. Juro venganza y en honor a la sangre derramada por su raza, renombró a los sobrevivientes como Elfos de Sangre, los cuales se encontraban en un mal estado debido a su adicción a la Fuente del Sol, la cual había desaparecido. Caelthas tomó a los guerreros más fuertes dentro de los Elfos de Sangre, se unió a la resistencia de la alianza y buscó recuperar el reino de Kuelthalas. En el camino, aceptó la ayuda de los Naga, los cuales son ancestros de los Elfos. Esto fue mal visto por los humanos y el ejército del príncipe Kael, fue enviado a la prisión de Dalaran, sentenciado a muerte. Para sobrevivir esto, aceptaron la ayuda de Bash, una Naga que fue antigua sirvienta de la reina Ashara. Al escapar, Lady Bash los condujo a un portal que los llevó hacia Terrayende. En estas tierras, el príncipe se aliaría con alguien que formó parte de la caída de sus ancestros, el demonio Illidan Stormrage, que había creado un nuevo pozo de la eternidad con los frascos que robó durante la guerra de los ancestros. Del otro lado del portal, los Elfos de Sangre trataban de reclamar Kuelthalas, ya que el reino seguía invadido por la plaga. Para ello, se aliaron con el dragón azul Kalecgos. Pero fue hasta que Kael envió a un magistrado, Romath, y a un grupo de Elfos, con el objetivo de enseñarles la magia que Illidan Stormrage les había proporcionado, que con estos poderes y una nueva fuente de magia, los Elfos de Sangre fueron capaces de retomar el reino y reconstruir Luna Argenta. Sin embargo, se encontraron con que su reino ya no importaba a la alianza, lo cual llevó a Lord Themar, líder del Reino de los Elfos de Sangre a unirse a la Horda. Pero tenían el objetivo de reunirse con su príncipe, el cual ya dominaba un área en Terrayende, Netherstorm, con la ayuda de un ejército que había tomado ya una forma diferente, ya que estaba compuesto también por demonios. Pero para la mala suerte de los Elfos de Sangre, Kael se uniría a la Legión Ardiente en búsqueda de poder, y esto llevó a que una resistencia hacia el príncipe se formara. Algunos Elfos querían detenerlo para evitar que la amenaza que había sido tan destructiva para su raza en la antigüedad, la Legión Ardiente, pudiera acabar con su gente de nuevo. Esta resistencia es llamada los Arúspices. Los Elfos de Sangre empezaron a buscar viajar hacia Terrayende e incitaban a sus aliados, la Horda, a que hicieran lo mismo junto con ellos. En búsqueda del paraíso prometido por Kaethas, se reunieron a los pies del portal oscuro para cruzarlo y en vez de encontrar el paraíso, encontraron tierras desoladas y llenas de demonios, la Península del Fuego Infernal. En estas tierras, los Elfos de Sangre descubrieron gracias a los Arúspices que su príncipe se había aliado con el enemigo. El príncipe fue perseguido y atacado por sus antiguos súbditos, pero fue revivido por una sacerdotisa, Delrisa. Una vez vuelto a la vida, el corrupto príncipe buscaba que un poderoso demonio, Kil'jaeden, segundo al mando de la Legión Ardiente, cruzara hacia Azeroth. Así que se infiltró en Luna Argenta con el propósito de utilizar la Fuente del Sol para transportar al demonio a este reino. Para esto buscó a Muru, un poderoso Naaru del cual los Elfos de Sangre se habían estado alimentando en cuanto a energía, y que sabía que detener a Kael era la única manera en la que los Elfos se iban a redimir. El príncipe Kael atacó Luna Argenta y tomó a Muru buscando debilitar a los Elfos, y por supuesto buscando usar su poder para traer a Kil'jaeden a Azeroth. Esto hizo que Lady Liadrin, matriarca de los Caballeros de Sangre, creara una facción, la Ofensiva del Sol Devastado, compuesta por Caballeros de Sangre, los Arúspices y los Draenei de Aldor. Una batalla se desató entre la facción y las fuerzas de Kael. Esta batalla llegó a la Fuente del Sol, donde acabaron con las fuerzas de Kael y evitaron la invasión del demonio Kil'jaeden. Esta batalla drenó el poder de la Fuente del Sol, lo cual sería devastador para los Elfos de Sangre. Sin embargo, tras la muerte de Muru, su corazón o su esencia fue arrojada a la Fuente, reviviendo con una gran fuerza. Con el príncipe derrotado, el reino de Kuel Thalaz lo nombró un traidor y restableció su paz, aunque aún existe una fuerza impresionante que se balancea sobre su cabeza. Esa fue la historia de los Blood Elf, como es que llegaron a ser los Elfos de Sangre, con los cuales podemos jugar en esta nueva, vieja expansión. The Burning Crusade fue lo que me trajo a mi a World of Warcraft Classic. La verdad estoy disfrutando mucho el jugarlo, como se han dado cuenta en mis streams maratónicos del juego, y esta fue la historia hasta el momento de una de sus razas. Todavía falta conocer a los Draenei, pero eso lo haremos en otra ocasión. Solo te puedo decir que si te animas a volver o adentrarte en esta aventura en Classic, prepárate para horas y horas de juego, ya que para llevar a tu Elfo de Sangre al Portal Oscuro y vivir esta historia, deberás llevarlo a nivel 58, algo que he encontrado muy divertido y relajante y que me ha permitido volver a pasear por todo este mundo, ver sus diferentes paisajes, enemigos y batallas, y un golpe de nostalgia, pero con cambios a la calidad de vida del juego que lo han hecho más disfrutable. Me he encontrado algunos en el chat que se han sorprendido de que juegue World of Warcraft y la verdad es que tenía mucho sin tocar el juego, pero el regreso de esta expansión es algo que fue demasiado tentador para volverla a jugar. Y bueno Legión, eso fue la historia de los Elfos de Sangre, esto es algo que hace mucho que no hacía en el canal, el tomar un juego y ver la historia pero de algún personaje o la historia del juego y no tanto la historia del desarrollo. Si a alguien le interesa saber la historia del desarrollo de World of Warcraft, por supuesto que estoy dispuesto a hacer ese video. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y dale click a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Si quieres apoyarnos más puedes ir a nuestra campaña de Patreon. Muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Seguirnos en Twitch, donde como dije estoy haciendo live streams de varios juegos y varias cosas, entre noticias, juegos y platicar. Me encuentran en Twitch como AlexCVJ y el link al equipo está en la descripción. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos y ustedes son más geeks que antes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video